Muchachos, Shamit, Richard, bienvenidos a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia, a la emisora Signos. Primero quiero saber cómo están. Bien, 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 muy bien, aquí, igual que en todo el mundo entero, con todos estos temas que ya sabemos cuáles son, pero preferimos hablar de cosas más alegres, más divertidas y más entretenidas, como es hablar y darle a la gente nuestra música, que creo que ese es el mejor mensaje que podemos enviar. Bien, me gusta. Shamit, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial a toda la gente de la Argentina, gracias por escuchar nuestra música, por estar conectados con nosotros y nada, chévere, chévere. Vamos a pasar un rato bien bacano. Ahora nos vamos a meter de lleno en la música, pero durante este tiempo, vos, Richard, lo decías recién, que vivimos tiempos complicados, pero considero que el artista es como cualquier hijo de vecino, le pasa lo mismo, sufre, se pone mal, se preocupa y todo. Yo quiero saber cómo han procesado cada uno en particular la pandemia y cómo la han llevado adelante hasta hoy. Bueno, para mí, porque es que la historia de Shamit es bien curiosa, porque estaba bastante lejos cuando empezó todo este tema. Voy a contar mi historia, ¿no? Básicamente, teníamos planes desde antes de iniciar la pandemia, algunos planes a nivel, hablando concretamente de música y de los Alfa 8, teníamos algunos planes de grabar ciertas cosas, de hacer ciertos sencillos, de implementar y trabajar mucho más todo el tema de redes, plataformas digitales, YouTube y todo esto. Y finalmente, la pandemia nos dio el tiempo y el espacio para organizar, para revisar, para poner en orden nuestra música, para decidir el camino para, de alguna manera, los siguientes años a nivel musical, qué íbamos a hacer. Y fuera de eso, hace mucho rato queríamos sacarle un tiempo para grabar y dejar la historia musical como un detrás de la canción de cada una de las canciones que hemos grabado a través de 34 años de historia musical. Entonces, hoy en día pueden encontrar en plataforma más de 80 temas, pero estamos, la verdad, tenemos unos cuantos más que no hemos publicado, que están listos y que los tenemos hace rato. Y el plan es con los 35, ojalá, a final de que cumplamos los 35 en la entidad, podamos completar 100 canciones en plataformas digitales. Ese es el objetivo. Entonces, nos pusimos a eso, a mejorar todo. Nos asesoramos de un equipo de trabajo, de muchachos jóvenes muy pilos, que están muy metidos en todo este tema de la tecnología y del cuento de lo que está pasando ahora. Y a grabar y grabar y grabar y hacer lives, hacer streamings, hacer detrás de la canción, podcast, mejorar nuestro cover videos, hacer nuevos videolyrics, actualizar para que la gente de las nuevas generaciones sepa de nosotros también. Entonces, ese ha sido un trabajo en el que me lo he pasado. Obviamente, encerrados, mucho tiempo en casa, con las, con los, digamos, con las, a veces, jarteras del encierro, pero al mismo tiempo manejándolo, disfrutándolo, compartiendo. Tuve la oportunidad, precisamente, de compartir con mi mamá toda esta pandemia. La trajimos a casa y ha estado con nosotros y ha sido buenísimo, ha sido increíble. Mi mamá es una mujer de 87 años y ha sido maravilloso poder compartir con ella todo este tiempo, que obviamente por todas las actividades de todos, pues, se podía de vez en cuando un fin de semana y, bueno, la llamadita, tú sabes cómo es. Entonces, digamos que esa parte familiar ha sido bonita y estudiar y aprender de todo esto, de todas maneras, ha sido, ha sido positivo en muchos aspectos para mí, en medio de todo. Y en cuanto a trabajo y dinero, muy flojo, obviamente. Cero shows, cero eventos, cero, solo virtuales. Pero, bueno, es decir, hemos, nos hemos acomodado y entendido que el mundo ha cambiado y cambió y tenemos que reacomodarnos. Bien. Shamir, me intriga, ¿dónde te encontró la pandemia? Sí, claro. Me cogió la pandemia en Emiratos Árabes. Yo estaba en Dubái. Estaba, me fui, me fui como en enero. Pensaba durar solamente tres meses, o sea, enero, febrero, marzo y abril. Y pretendía volverme en abril del 2020, el año pasado. Yo dije, bueno, me voy un corto tiempo a hacer algunas cosillas y resulté volviéndome en junio. Imagínate, duré casi seis meses porque cerraron aeropuertos, cerraron todo el mundo. Pues eso quedó una locura. Y terminé regresándome en un buen humanitario de Dubái a Colombia que regaló uno de los X. Y llegué acá el 14 de junio del año pasado. Entonces, claro, la pandemia, la verdad me dio, digamos que mi transcurso de la pandemia estuvo chévere al comienzo. Digamos que allá estaba muy bien, estaba en una muy buena casa, acompañaba a muchos colombianos, compañeros, amigos, muy chévere. Pero ya después, cuando ya llegué acá, pues se siente un poquito más la soledad. Mi familia vive como en provincia, por decirlo así, como en un pueblo diferente. Entonces, estar lejos de la familia pega, esperar a que todo se calmara para yo poder viajar. O, imagínate, yo llegué acá y duré como dos, tres meses sin verlos igual. O sea, era lo mismo. Entonces, por ese ladito, si fueron otras cosas, la pandemia me ha dejado mucha gente. Y me ha traído muy buenas personas a mi lado también. Me ha traído nuevos proyectos, me ha traído grabaciones, un nuevo álbum. Entonces, creo que cosas buenas y malas, ¿no? Pero más buenas que malas. Bien, me gusta, me gusta. Richard, vos creo que podés ser el primero a empezar a contarme un poco, para el que no conoce, la historia de Alfa. Los Alfa 8, ¿cuándo nacen? ¿Por qué el nombre de la banda? Resumidas formas, para que los que no te conocen en Argentina conozcan de la banda. Claro que sí. Bueno, mira, primero siempre tenemos como un eslogan, uno que es muy, muy chicludo, muy pegajoso, que dice, seguimos con los Alfa 8. Así, ese, ese, ese no falla y hoy no lo habíamos utilizado. Así que, bien, eso, uno. Bueno, lo otro es que empieza con un sueño de, de jóvenes, amigos de, de colegio, de barrio y empieza como algo muy aficionado, muy por pasar un rato sabroso, como muchos muchachos que arman sus bandas en el colegio y, y ahí siguen el camino algunos y otros no. Igual así fue. Y de aquellos amigos, pues, prácticamente todos siguieron sus carreras un poco más tradicionales, la ingeniería, la economía, la, bueno, administración y todo el tema. Finalmente pasa un poco el tiempo y empezamos a como a crecer un poco más la banda, empezamos a entrar otras personas como ya con ganas de hacer algo como más en serio, pero todavía no era el, vamos a dar el paso profesional y vamos a estar en la pelea con los grandes. Entonces empezamos con ese cuento, empezamos a entrar, nos gustaba, al comienzo era su guitarra y un teclado y, y la batería y la cosa como una banda pequeña y después empezamos a entrar algunos vientos que inicialmente fue un saxofón, un trombón, una trompeta y empezamos como, como, como agrandar el cuento y lo vimos la percusión. Entonces ya había conga, no solamente la batería, sino la conga y empezamos a crecer con el cuento. Finalmente, en 1987, cuando ya habían llegado a los alfa, músicos ya de otro nivel, gente con una carrera que venían haciendo, no había muchas opciones en aquella época en Colombia para estudiar música profesional. Estaba la, la, la Universidad Nacional con el Conservatorio Nacional y había muchas academias, pero profesionalmente en un nivel que tú estudiaras una carrera cinco años o seis años y graduarte como profesional de la música y demás era solamente una opción hablando de la capital de Bogotá. Entonces, eh, comenzamos a buscar esos músicos que estuvieran y que muchos de ellos hubieran estudiado en, en, en el Conservatorio y comenzamos a, venga para acá, venga para acá y hagamos algo más serio. En 1987, finalmente hicimos un sencillo ya con una casa disquera que le dimos en licencia al sencillito porque le gustó y, y nos, ya nos publicó en un variado de esos que sacan y bueno, se llama Codiscos. Es una compañía de discos muy conocida en toda Latinoamérica y está en la ciudad de Medellín. Grabamos nuestro primer sencillo y en 1988 grabamos nuestro primer álbum. Entonces, estamos hablando que llevamos treinta y cuatro años de vida profesional. Por allí, ¿qué ha pasado? Hemos grabado salsa, hemos grabado merengue, hemos grabado algo de tropical y obviamente, eh, decidimos en una oportunidad hacer un álbum que fuera dedicado a la cumbia colombiana con sus diferentes sonidos. Eh, la cumbia tipo sonora, la bandota, la, 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 el, eh, algo más moderno que tenía también unos ingredientes de urbano. E hicimos esta preparación, presentamos eso y se fue. Nos nominaron al Latin Grammy en la categoría cumbia vallenato. Participamos con cuatro grupos vallenatos o artistas vallenatos de nuestro país y nosotros solitos representando la cumbia. Pero lo hicimos con orgullo y fue emocionante. Pero, eh, hemos encaminado mucho nuestra música hacia la salsa y el merengue también que ha sido muy exitoso de la mano de merengueros exitosos. Entonces, básicamente ha sido eso. El año pasado vimos hacer una cumbia. En noviembre del año pasado lanzamos una, una, una cumbia que se llama Cinti, la luna deja de brillar, que es bellísima y tiene guitarras folk y tiene, invitamos a un artista que es de música electrónica, muy, muy metido en el cuento que se llama Pernet de Barranquilla, Colombia. Y Pernet hizo un poco de ingredientes, hizo un rap, metió sus sonidos electrónicos por allá debajo, que lo fusionamos con folclor, completamente instrumentos folclóricos. Y además de ello, los sonidos de los vientos y poniéndole el sello del sonido de los Alfa 8. Logramos una mezcla muy bonita con esa canción, unos loops que hizo un cartagenero, un pelado cartagenero que hace unos loops urbanos maravillosos. Entonces nos metimos en un tema un poco más, más allá. Entonces ha sido, hemos hecho toda esta carrera, grabé un género, grabé el otro. Fuimos la primera agrupación en Colombia que se atrevió a grabar salsa y merengue al mismo tiempo, en el momento que los grupos de Latinoamérica y sobre todo hacia el Caribe grababan o salsa o merengue. Punto. Y nos metimos ahí y grabamos salsa y merengue y afortunadamente para nosotros con éxitos importantes, muy bonitos, muy chéveres en los dos géneros. Entonces hemos sido un poco atrevidos, cambiantes con la época, nos hemos acomodado un poco y eso también nos ha ayudado a ir generación tras generación ahí, estando en la pelea. Y ahora tenemos una renovación también en la parte vocal con Yamil, que es un muchacho joven, con mucho talento y en eso estamos, en eso estamos. Eso ha sido más o menos la carrera. Hemos representado a nuestro país en eventos importantísimos como Expo Sevilla, la Feria Mundial de Sevilla y bueno, la verdad han sido muchos premios, pues han sido varios. Esteban y novelas en Estados Unidos, la cadena Univisión nos invitó para llevar la imagen de Colombia por todos los Estados Unidos y bueno, así han sido varias oportunidades bonitas. Increíble la manera de resumen de Richard que tiene para haberme puesto al día con los Alfa 8. La verdad, impresionante. Pero Yamil, yo quiero saber cómo llegaste a los Alfa 8. Bueno, llegar a los Alfa 8 fue gracias a un amigo en común acá con Richie que era cantante de Alfa en esa época, Janir, se llama él, siempre muy recordado y querido por nosotros. Él me recomendó alguna vez y dijeron, bueno, miren al muchacho que el muchacho canta como bien. Entonces, ahí ellos me invitaron, me llamaron. Yo, digamos que no pude cuadrar con ellos exactamente esa audición desde un comienzo para yo poder ir a Alfa porque tuve que irme de viaje también. Entonces estuve como un año afuera y cuando regresé, pues yo me comuniqué y llamé. Y dije, bueno, yo ya estoy acá. Pero cuente dónde estaba. Estaba en la China. Estaba en China, me fui para China. Richie, me parece que te voy a mandar por encomienda un grillete para atarle el tobillo a algún lugar para que no se vaya a viajar. Oiga, por favor. Siempre que necesitaron algo, Yamil estaba de viaje. Por favor. Y no me voy cerquita, que son más de rato, me tengo que ir para el otro lado del mundo. Tal cual, además, mi rato es que está en Bogotá y se va a Medellín o a Cali, o hace un poco la costa y se va a Santa Marta, Barranquilla. No, él se va. Se va para Ibagué, que es su tierra, porque Ibagué es la capital musical de Colombia y para allá va, porque allá están las novias, la familia. Todos los guardados que tiene están allá. Me gustó lo de las novias. Personaje, Dios mío. Y bueno, termina. Volviste de China. Volví de China. Sí, volví de China. Llegué y me comuniqué, me cuadraron una audición aquí con el maestro Richie y listo. Eso fue como el comienzo. Con Richie siempre nos hemos, pues tenemos una relación muy bacana de trabajo, de amistad. Desde un comienzo fue así. Cariño, cariño. Me escuchó, cariño también, mucho cariño. Y me escuchó, escuchó, le gustó, dijo, bueno, pelado, vamos a camellar. Y claramente, pues es un aprender día a día, ¿no? Porque ellos ya llevan, son una agrupación de muchísimo tiempo. Pero gracias a Dios, tengo maestros a mi lado que son maravillosos. Son muy buenas personas, excelentes músicos. Me acogieron como si fuera, pues, un hijo. Y ya yo, ahí estamos. Ahí llevamos ya cinco años de hoyo en Alfa. Más uno, más medio en Dubái y uno en China, pero bueno. Pero son cinco. Son cinco. No necesitemos medio. Bueno, vete a lo que hay en el medio. Chicos, los voy a sacar a ambos un poco de la música, ¿sí? Porque también hago esta pregunta. Al ser dos, no vale decir lo mismo que el otro. Así que veremos quién dice, quién responde primero. Si yo les digo, basta el racismo, basta la discriminación, basta el maltrato en cualquier tipo o situación y basta el bullying. ¿Qué mensaje me podrían dejar cada uno? No, el mensaje definitivamente es que ese tipo de basta tiene que aplicarse y tienen que llevarse al mundo entero en todo tipo de escenarios y en todo tipo de momentos y en todo tipo de trato de seres humanos. O sea, basta de todo eso. O sea, no hay necesidad, no tiene sentido desde ningún punto de vista ese tipo de acciones que lo que lo que reflejan es malestar, escozor, momentos duros, momentos difíciles en donde realmente no debería ser. Basta, te apoyo totalmente y siempre lo hemos hecho, hemos compartido con muy buenos amigos. De hecho, en los Alpha 8 tenemos y hemos tenido a través de nuestra historia músicos de todos los lugares de nuestro país y gente muy talentosa, muy buena, sin importar ni color, ni raza, ni religión. Entonces, nada, basta, basta, definitivamente basta. Bien, Shamil. No, yo a ese mensaje yo le agregaría también mucha conciencia. Es decir, bueno, creo que la base de la conciencia para el ser humano, pues es la educación. Entonces, a ese basta yo le agregaría más educación, más tolerancia, más cariño, más lógica, más de todas esas cosas que en realidad dan valores para que pare, pare el bullying. Porque todas esas cosas, todo lo que tenga que ver con el racismo, el bullying, absolutamente todo eso es única y física, ahí sí como quien dice, inconsciencia. No son conscientes de que en realidad el mundo es pluricultural y somos muchos y todos tenemos lo mismo para todo. O sea, ahí es donde deberíamos también pararnos, de acuerdo con esa frase. Bien, bien. Y la otra que tengo fuera de la música es, lamentablemente, los artistas va a ser una de las últimas cosas que se vuelva a poner de pie luego de la pandemia, o al menos como lo conocíamos. Por ahí es que va a ser diferente el post pandemia, pero va a ser una de las últimas cosas que se ponga de pie. Pero si tienen la posibilidad, y esta pregunta no va a ninguna cuestión política ni nada por el estilo, sino desde el pensamiento de artista. Si tuviesen la posibilidad, tanto Rich como Yamir, viene el alcalde de la ciudad, un gobernador, un ministro, el presidente, y les dijera, chicos, ¿qué me sugerirían o qué me pedirían para ayudar al artista que realmente necesita ayuda para llevar esta pandemia adelante? ¿Qué le dirían, qué le pedirían o qué reflexionarían? Uf, es que es tan amplio el tema. El tema es demasiado amplio, es demasiado grande, pero los gobiernos, por los artistas, pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, podrían crear fondos especiales, podrían crear créditos especiales, podrían armar una base de datos muy seria, muy completa, muy interesante para realmente llevar una estadística en cuanto a formación, en cuanto a dónde están, en qué están, cómo están, en qué más podemos ayudar, cómo podemos dar un apoyo para vivienda, cómo podemos dar una cuota, por al menos por un tiempo mensual, en donde los músicos, artistas, los que estamos en este mundo, pudieran recibir ese tipo de apoyos, y a nivel cultural, obviamente, apoyar, enviar representaciones mucho más amplias y de mucho más géneros al mundo entero, ahora que se abre todo esto, representando a nuestro país, llevando la música, pero con un apoyo económico, además de los ministerios de cultura, las secretarías de cultura de las alcaldías, hacen y están haciendo algunas cosas, pero falta muchísimo, y los músicos, como tú lo dices, primeros en entrar y últimos en salir, y el apoyo realmente ha sido muy poco, muy pobre, en Colombia hay algo que se llama la economía naranja, pero realmente estamos hablando con todos los muchachos músicos, realmente, a nivel de los músicos, del común, del montón, no hemos visto realmente un resultado que se sienta, que se vea, no se sabe dónde está realmente esa economía naranja para artistas de géneros, por ejemplo, como el nuestro, entonces, los gobiernos podrían hacer muchísimo más, es decir, obviamente, educación, formación, más apoyo en todo sentido, pero ahorita, la parte económica es fundamental, venimos demasiado golpeados, es un momento en el que el gobierno debería crear fondos especiales de ayuda para los músicos. Bien, ¿Shamid algo que agregaron? Sí, yo agregaría, de pronto, espacios de difusión, ¿no? Yo creo que eso hace falta en todo, al menos acá en Colombia hace muchísima falta, porque muchas veces los mismos músicos no se enteran ni siquiera de qué está brindando la alcaldía acá en Bogotá, y pasa mucho que, al menos yo a veces me entero tarde, hay un incentivo que subes un video cantando, y te dan, no sé, si ganas, entonces te ganas tanto dinero, entonces no debería ser así, pues si son concursos o si son cosas así, deberían difundirlas de verdad, deberían brindar muchos más espacios para los artistas, no conozco el primer espacio para artistas acá en Bogotá que se haya brindado, digamos que la alcaldía haga algún concurso, no sé, acá se hacía algo así como el Salsa al Parque, se llama, que es como el incentivo para los salseros acá, de que vayan, participen, este año eso no ha sido difundido, ha sido muy callado, y acá también se maneja, pues, mucho La Rosca, que llaman, ¿no? Entonces todo Muchitón Galletano, el que el amigo, que no sé qué, entonces ahí es mucho más complicado para la gente, para el músico del común, como dice Richie, que se enteren de todas esas cosas, entonces yo creo que de pronto un poco más de difusión, yo pediría muchísima más difusión, claro, mucho más incentivos, como dice Richie, muchísimos más incentivos, porque en realidad somos los últimos que vamos a salir de este cuento y eso tenemos que aceptarlo, como dicen por ahí, tenemos que reinventarnos y esa reinvención viene con una reinversión, entonces toca pensarlo como desde todo ese punto de vista, mira que por fortuna y gracias al cielo, digamos que de las agrupaciones musicales, Salfa no ha parado, pero Richie también le ha tocado endeudarse, le ha tocado duro para poder hacer todo lo que se está haciendo, o sea, si las agrupaciones no han hecho nada ahorita, también es porque no hay plata, entonces digamos que todo es una cadena, como dice Richie, este es un tema muy largo, pero yo pediría mucho más espacio de difusión para nosotros los artistas. Bien, bien, chicos, volvamos a la música, sé que hay un disco que grabaron hace poco, quiero que me cuenten qué viene de nuevo en ese disco para el que no lo haya escuchado. Bueno, realmente es una puesta en escena, una producción que tiene muchos ingredientes interesantes, diferentes, lo que hemos hecho, uno, lo primero es reunirnos después de muchos meses de estar parados, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y algunos de viaje. Ajá. Exactamente. Exactamente. Entonces, aquel muchacho, el grillete. Sí, sí, prometo que te lo mando, te lo mando por encomienda. Pero bueno, mira, después de tantos meses, finalmente a final de septiembre, veintiocho de septiembre más exactamente, logré después de varias charlas con los muchachos, convencerlos de que en plena pandemia, claro, cumpliendo los protocolos con un permiso que teníamos de la alcaldía, con todo, reunirnos en un estudio que nos diera el espacio para poder tener quince músicos con una separación de dos metros y además que la parte acústica cumpliera con todo lo que necesitábamos técnicamente para poder lograr una respuesta no hi-fi, pero una respuesta muy, que se sintiera muy en vivo y que tuviera unas características de energía como se grababa antiguamente, que se grababan todos los músicos en bloque en el estudio. Así era. Dele y el que la embarre tenga. Así era. Así era. Pero bueno, el milagro existió porque el lugar lo encontraste. Claro. Un estudio en Bogotá que se llama justamente Music Time y encontramos el sitio, hicimos toda la parte técnica. Queríamos poner una puesta en escena donde la gente sintiera la banda aquí, 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 como si estuvieran viéndonos en cualquier estadio, estadio, coliseo, fiesta, lo que fuera en cualquier población ahí. Entonces buscamos los elementos, una gran pantalla LED con efectos, muchas luces tipo concierto, para que además se viera un grupo moderno, actual. Entonces juntamos la música con la parte visual y la música fue buenísimo porque juntamos todos estos muchachos, músicos muy talentosos todos y a los dos meses, final de noviembre, hicimos otro pedacito. Gastamos 11 meses en lanzar nuestro nuevo álbum que se llama Music Time Sessions, dedicados, completa, tiempos de música, pero en bloque, en grupo, todos ahí. Y eso hizo, de las ganas de tocar, de las ganas de interpretar, de las ganas de estar juntos y de la emoción de estar por fin haciendo música otra vez reunidos, quedó un resultado maravilloso. Me encanta lo que hicimos, éxitos que mucha gente conocía, pero que queríamos hacer nuevas versiones, queríamos buscar un nuevo sonido y presentar arreglos y manejo de percusión, de armonía, de coros, que tuvieran ciertas diferencias y la dinámica, como si la gente estuviera ahí, en un evento, en un concierto, en una fiesta, con los Alfa 8. Eso fue lo que buscamos, eso fue lo que logramos. Y eso es Music Time Sessions, un álbum hecho en pandemia, sin plata, con todas las dificultades, pero lo logramos. Ahí está. Bien. Chicos, hay una, hay una pregunta. Primero que, después de todo lo que escuché recién, que me contaste de este disco, yo sigo, yo sigo procesando y después los tengo que poner en contacto con el programa de la emisora que se dedica 100% a la salsa y el merengue. Así que, los Alfa 8 ya automáticamente termina esta entrevista y los voy a contactar con ellos porque merecen ese espacio. Primero, eso que es lo que venía pensando. Y después, vamos a hacer una, un momento de imaginación. Estamos caminando por la calle Corrientes acá en Buenos Aires. Sí. Estoy paseando con ustedes dos. Me encuentro con colegas, con colegas míos, suyos. Le digo, sí, Rich, Rich, Yamir, ellos son los Alfa 8. Y uno me dice, ¿cómo definiría los Alfa 8 para conocerlos? Si hoy te digo el presente 2021, la definición de Alfa 8, ¿cuál sería? Primero, te termino de responder una pregunta y la voy a pegar con esta. Sí. El número 8, porque es un número perfecto, infinito. Y el alfa que viene del alfabeto griego. ¿Listo? Esos son los Alfa 8. Los Alfa 8 son mucha energía, una excelente interpretación en vivo, más de 80 canciones, de las cuales han sido varias de ellas, primero en lugares en Latinoamérica, en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. somos conocidos en España, hemos sembrado, hemos tenido giras por muchos lugares del mundo. Es una agrupación internacional que sigue vigente, que a pesar de 20 años de reggaetón y urbano, hablando de nuestra Colombia, el vallenato, que siempre ha sido fuerte. Hoy en día la música popular tipo ranchera en Colombia está fuerte, en Colombia. Entonces, nos hemos encontrado con muchos otros géneros en los cuales siempre hemos podido navegar, 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 y seguimos ahí. Entonces, somos un... quedamos en que estabas hablando del infinito y de los países. Ok, ok, listo. Número 8, porque es un número perfecto, infinito, alfa, el alfabeto griego. Sí. Y la música, qué ha estado pasando con la música, los alfa 8, hemos sido un grupo que hemos navegado, que hemos sostenido, que hemos aguantado todo lo que nos ha llegado. 20 años de reggaetón o música urbana. El vallenato en nuestro país es muy fuerte. La música popular tipo ranchera está cogiendo fuerza en Colombia. Siempre ha tenido una excelente aceptación, obviamente, en México y demás. Hemos, con todo ese, digamos, aceptación de otros géneros, hemos logrado a través de nuestra salsa, nuestro merengue, y lo tropical que hemos hecho como cumbia, hemos logrado sostenernos. Entonces, somos un grupo batallador, somos un grupo que hemos aguantado muchas tormentas, 34 años con todos estos géneros rodando, nuevas generaciones y todo, no son fáciles de sostener porque desde que empezó la era digital, después de que grabábamos long plays, CDs y demás, y llega la era digital, el mundo de la música cambió por completo. Nos acomodamos, nos acoplamos, cambiantes, y somos un grupo de resistencia en el buen sentido. bien, bien, me gusta, me gusta, ¿Y a mí de algo que agregar? Sí, yo diría y resumiría lo que dice Richie en tres palabras, resiliencia, persistencia y profesionalismo, esos son los alfa ocho, no hay más, de ahí para adelante creo que todo surge y emerge. Bien, redes sociales, plataformas digitales donde la gente se contacta, los escucha y los pueda ver. Claro que sí, mira, podemos encontrar Facebook, los alfa ocho con el número ocho al final, bien, Instagram, los alfa ocho con el número ocho al final, Twitter, los alfa ocho en letra con el ocho, bien, en YouTube está los alfa ocho con el número ocho, www.losalfa8.co de Colombia. Bien, bien, muchachos, esta va a ser la primera de tantísimas notas que vamos a estar haciendo, la verdad que para mí es un placer conocerlos, la verdad que me divertí un montón haciendo esta entrevista y Signos es su casa, así que le doy la bienvenida y agradecerles a cada uno en particular por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Signos, muchas gracias obviamente a ti por esta invitación tan especial, ¿sabes por qué? Seguimos con los alfa ocho. ¡Chau! Muy bien, bravo, bravo, bravo.